Hola amigos, ¿cómo están? Les espero que estén lo mejor porque vamos a hacer el buen desafío de avivar fogatas en Camp Cod, que es la ubicación exacta. Entonces ahorita vamos a ver dónde está la ubicación y tenemos que, bueno, pues encontrar tres de las fogatas. Así que, pues eso es lo que tenemos que hacer en el desafío de hoy. Obviamente, suscríbete al canal, te voy a dejar cinco segundos para que te suscribas porque luego me dicen ¡Rabalex, que no me das tiempo para suscribirme! Así que, cinco segundos para que te suscribas. Ok, amigos, aquí es el lugar donde nosotros tenemos que ir. Aquí es Camp Cod. Entonces lo que tenemos que hacer es exactamente aterrizar en la mitad de la isla, que aquí tenemos la primera de las fogatas. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el lugar exactamente y esta es la primera fogata a la izquierda de la casa. Entonces, pues bueno, simplemente lo único que tenemos que hacer es avivar la fogata de esta manera y ya tenemos, bueno, pues una. Entonces lo que podemos hacer es caminar para la izquierda, o sea, es decir, hacia el este y automáticamente vamos a encontrar las otras dos fogatas que necesitamos para el buen desafío. Entonces, seguimos caminando por acá y aquí la tenemos enfrente de nosotros justamente para la izquierda de la buena isla. Entonces, aquí está la ubicación exacta para que la puedan ver y hacemos lo mismo, la avivamos y automáticamente ya tendríamos la segunda fogata. Otra vez seguimos para la izquierda para la tercera y última fogata para completar este buen desafío y está en la esquina. Ahí la están viendo, chicos. Justamente al lado del mar tenemos la última de las fogatas, ¿no? Entonces, justamente la ubicación exacta es esta y ya tendríamos las tres fogatas, chicos. Así que, pues bueno, automáticamente tienes tu buen desafío y, pues obviamente, si te gustó el video, no se olvides suscribirte al canal y activar esas buenas, la campanita, la campanita básicamente para no perder ningún otro video de Fortnite. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Bye, bye. Chau.